Hola, esta es nuestra puerta para seguridad de niños y perros en escaleras y cualquier tipo de paso, cualquier lugar donde vos no quieras que pase un niño porque es peligroso o porque no querés que se escape o porque el perro molesta. Esta es la medida baja, tiene 70 centímetros hasta el piso, dejando 10 centímetros de espacio. Tiene bisagra, gira, eso te permite abrirla para los dos lados y es regulable en el ancho, mínimo 50, máximo 70 centímetros. Se regula muy fácil en el momento de la instalación ajustando estos dos bulones. Viene en negro, blanco y gris y tenemos otras medidas. Gracias por ver el video.